Hoy estaremos hablando de los 10 mandamientos, la ley de Dios, pero vamos a ver la ley de Dios en el Génesis. Podemos encontrar la ley de Dios en el libro de Génesis, pero por supuesto, te daría varios ejemplos de varias historias bíblicas de Génesis, de los primeros capítulos, y vamos a llegar a la conclusión si realmente ahí estaban los 10 mandamientos o la ley de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 3, podemos ver cómo Dios le advierte a Adán y Eva de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, Eva fue engañada con relación a esto por Satanás y Eva comió de este árbol. Al Eva comer del árbol que Dios dijo que no comiese, Eva le está dando a Satanás la supremacía ante Dios, violando claramente el mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. También su esposo Adán se incluye en esto del pecado porque Adán también comió de la fruta y también abiertamente quebrantó ese mandamiento que nos dice que no debemos de tener dioses ajenos delante de Jehová. Cuando Dios había dicho no coma de esto, Satanás dice si puedes comer. Y cuando tú le haces caso a Satanás en vez de a Dios, claramente tú estás poniendo por encima de Dios la voluntad de Satanás. También podemos ver en Génesis, capítulo 4, donde Caín mata a su hermano Abel. Allí pasan dos cosas sumamente interesantes que quiero que detallemos. Dios pide una ofrenda. Abel lleva la ofrenda que Dios pidió, que era el sacrificio de un animal. Al Abel sacrificar ese cordero, Abel le está diciendo necesito un salvador. Porque recordemos que el cordero es una representación o una sombra de Jesús. Abel sacrifica el cordero, pero Caín hace todo lo contrario. En vez de llevar un cordero y sacrificarlo, Caín lo que hace es que lleva frutas. Al Caín llevarle frutas al sacrificio y no lo que Dios pidió, lo que Caín está diciendo en pocas palabras es no necesito un salvador, no necesito de un Cristo, no necesito de un Redentor. Todo lo contrario de lo que había hecho su hermano Abel. Por esta razón Dios no acepta el sacrificio o la ofrenda de Caín y si la ofrenda o el sacrificio de Abel. Esta es la razón por la cual Caín se llena de ira contra su hermano al Caín ver que Dios no acepta su ofrenda. Y allí mata a su hermano claramente violando el mandamiento que dice no matarás. Me llama mucho la atención esto porque Pablo dice que sin ley no hay pecado. De manera que si en ese momento en Jardín, bueno ya no era Jardín de Edén, ¿verdad? Pero en Génesis capítulo 4, si Dios no hubiese dado una ley, el asesinato de Abel por Caín hubiese pasado sin pena y sin gloria porque no iba a haber una ley que juzgara el crimen que había cometido Caín. De esa manera vemos cómo Dios entonces condena ese pecado grave de Caín, que cometió dos pecados. El primero es no necesitar un Redentor según él, por eso no hizo el sacrificio del Cordero. Y lo segundo es que mató a su hermano violando claramente la ley de Dios. Y así como estas historias, podemos encontrar muchísimas historias en el Antiguo Testamento antes de Éxodo capítulo 20, que es cuando se da la ley. Incluso en Éxodo capítulo 19, cuando Moisés sube al monte, que Moisés viene descendiendo el monte ya en Éxodo 20, allí se ve que Aarón y los grupos, el grupo de Israel está adorando un Cordero. La pregunta sería cómo el pueblo de Israel sabía que la adoración a un Cordero estaba mal si Dios no había dado la ley. Simple, el pueblo de Israel sabía perfectamente la ley de Dios. Por eso ahora Dios escribe la ley, escribe los mandamientos y se lo da al pueblo en Éxodo capítulo 20, desde el verso 13 en adelante. De la misma manera, en el Nuevo Testamento nos encontramos con un sinnúmero de textos bíblicos que no habla de esto. En el Nuevo Testamento podemos encontrar muchos textos bíblicos que nos hablan de la ley. Jesús dice, yo soy el Señor del sábado. Jesús dice, el sábado fue hecho por causa del hombre. Y Jesús habla en numerosas ocasiones de la ley. Dice, el cielo y la tierra no pasará, ni la ley tampoco pasará, ni una jota, ni una tilde. Jesús habla abiertamente y abundantemente de la ley de Dios. Pero muchos han dicho que Jesús redujo la ley en solamente dos mandamientos, cosa que no es nueva. Ya eso había sido dado en el Antiguo Testamento. Ahí te dejo los textos. Una cosa es resumir y otra cosa es reducir. Cuando tú resumes, tú unes todo en pequeñas palabras. Cuando tú reduces, tú quitas, quitas, quitas y te quedas con una pequeña porción. Eso es lo que muchos dicen, que Dios quitó, quitó allí, quitó allá y solamente dejó dos mandamientos. Nosotros como cristianos adventistas entendemos que Dios no redujo, sino que resumió. Cuando Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él te está diciendo, haz esto, 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 esto y esto. O sea, los mandamientos de Dios están en los mandamientos al yo amar a mi prójimo. Cuando yo amo a mi prójimo, yo no lo mato. Yo no codicio sus bienes, no codicio su esposa, no les robo. Todos los mandamientos que tienen que ver con la condición de hombre a hombre, con la condición humana. Ahora, cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, no tengo dioses ajenos delante de mí. No hago ninguna figura de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, en ninguna parte. Y sobre todas las cosas también guardo el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora, ¿por qué muchos cristianos dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz y que ya no es necesaria guardar la ley? ¿Qué dice el apóstol Pablo con relación a esto? Yo quiero que tú me acompañes a la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 7, versos 7 y 8. Vamos a leer a ver qué dice la Biblia. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado de ninguna manera, dice el apóstol. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocí la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado es muerto. Tan simple como eso. Si la ley fue clavada en la cruz, entonces tampoco hay pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Y Pablo dice, yo no conocí la codicia hasta que yo vi el mandamiento que me dijo, no codiciarás. Entonces el pecado se aprovechó de ese mandamiento. No es que el mandamiento es malo, es que el pecado se aprovechó de eso y produjo en mí toda codicia. Te das cuenta lo que está diciendo el apóstol Pablo y al final él concluye diciendo, porque la ley, porque el pecado sin la ley es muerto. Yo quiero que tú sepas antes de continuar que somos salvos únicas y exclusivamente por gracia, no por otra cosa. Somos salvos por la gracia y la justicia de Cristo. No hay otro método. El ser humano es salvo por la sangre que Jesús derramó en la cruz y hoy nos ofrece esa salvación gratuita. Somos salvos por su gracia, es el apóstol, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino de Cristo Jesús. Pero si yo soy salvo por gracia, ¿por qué debo de guardar la ley? Es muy simple, es que por la ley de Dios seremos juzgados. O sea, somos salvos por su gracia y seremos juzgados por su ley. Es que no lo estoy inventando yo, lo dice la misma palabra. Acompáñame al libro de Santiago, capítulo 2, desde el verso 8 en adelante. Libro de Santiago, capítulo 2, desde el verso 8 en adelante. Mira qué dice la palabra de Dios. Si en verdad cumplís la ley suprema conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces, excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de la ley como transgresores. Verso 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley y ofende en un punto, se hace culpable de todas. Es decir, yo no puedo pretender guardar toda la ley de Dios y decir que el sábado fue abolido. El texto dice que si yo guardo toda la ley, pero no guardo el sábado como parte de la ley de Dios, no estoy guardando ninguna ley. Es simple la matemática de Dios. Según la matemática de nosotros, 10 menos 1 es 9. Pero según el texto, 10 menos 1 es 0, porque si guardo toda la ley, pero quebranto un punto, ya me he hecho culpable de toda la ley. Sigamos leyendo. Verso 11. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ok, aquí el apóstol de Santiago claramente está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando de otro tipo de ley, sino exclusivamente de los mandamientos de Dios. Continuamos. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Te das cuenta? Seremos juzgados por la ley. ¿Cuál ley? Santiago ya lo explicó. Él dice el que dijo no matarás, no cometerás adulterio. Viene citando los 10 mandamientos y al final te dice así hablar y así haced como los que habremos de hacer juzgado por la ley de la libertad. Somos salvos por la gracia y la misericordia de Cristo, pero seremos juzgados por la ley. Pablo dice que haremos pues pecaremos para que la gracia abunde. Pablo en otras palabras dice porque somos salvos por gracia dejaremos de guardar la ley de ninguna manera. Yo no conocí el pecado si no fue por la ley. Pablo ve la ley como un espejo y cuando Pablo se ve en ese espejo, él se da cuenta que es un pecador, él se da cuenta que es un fornicario, él se da cuenta que es un homicida, él se da cuenta que miente, que tiene otros dioses delante de Dios, que se hace imagen, que no guarda el cuarto mandamiento de su ley que es el sábado. Y Pablo cuando ve la ley se ve como pecador y esa ley tiene que llevarte a ti, a Jesús. Cuando tú ves tu pecado en la ley, que tú miras los 10 mandamientos y tú dices yo soy un mentiroso. Esa ley tiene que compungir tu corazón y llevarte a Jesús en oración para que Jesús perdone tu pecado. Pero tú no viste ese pecado, sino porque cosa porque la ley te lo mostró, porque si la ley no tuviese mostrado ese pecado, tú no tuvieras ningún tipo de pecado, porque Pablo dice porque sin ley el pecado es muerto. Es decir, si yo no puedo ver mi pecado en los mandamientos de Dios, entonces no hay ningún tipo de pecado. ¿Me doy a entender? Y así como estos textos que te acabo de mostrar, hay un sinnúmero de versículos bíblicos que nos hablan de la ley de Dios. Yo quise hacerte un pequeño resumen de los textos más importantes del Antiguo y Nuevo Testamento para que tú puedas defender tu fe. Que Dios te bendiga de una manera especial. Yo soy Alberto Fabián y esto fue Cosas Bíblicas. Más que un canal, un lugar de bendición. Que Dios te guarde. Gracias.